¿Qué tal amigos? Este es Carlos Ferrea, una vez más en un video de Sport Ranger Moves. Hoy es un día muy bonito para estar al aire libre, así que aproveché el día para salir a grabar un movimiento acrobático para ustedes. En esta ocasión les enseñaré cómo realizar un kart switch. Este movimiento es bastante sencillo si ya pueden realizar un kart wheel o rodada de carro en español. ¡Empecemos! Prepárate realizando algunas rodadas de carro. Hazlas lo más limpio y estético posible. Y por supuesto rápidas. La velocidad será clave para hacer fácilmente el movimiento y que no se sienta muy pesado. A mitad de la rodada de carro, piensa en realizar una patada frontal lo más fuerte posible. No pienses en dejar de hacer la patada frontal hasta que el pie haya hecho contacto con el piso. Mantén esa pierna que patea lo más estirada durante todo el trayecto. Posteriormente, la segunda pierna debería aterrizar junto a la otra. Ah, bien gente, esto ha sido todo por ahora en este tutorial de acrobacias. Espero lo consigan rápidamente y nos vemos en un próximo video próximamente. ¡Siempre en movimiento!